Bien, pasemos a la fase de la fórmula del éxito, la fase cuarta, la cual consiste en concentrar esfuerzos. Yo creo que esta es la fase más importante en la que debemos prestar más atención y la cual va a estar dotada de varios ejemplos y todos los ejemplos que hemos seleccionado para ustedes son ejemplos reales, son ejemplos verídicos, son ejemplos que nos van a permitir demostrarles que toda esta parte teórica que hemos explicado tiene realmente una aplicación práctica, que es el hecho de hacer coincidir el interés privado de la institución o individuo con el interés de los públicos. Entremos pues en acción. Esta es una campaña real que aconteció en el año 1988 y fue la campaña de George Bush, quien fue luego presidente de los Estados Unidos, contra Mike Dukakis. Obviamente cuando un presidente de Estados Unidos contrata a una agencia de relaciones públicas, lo que no hace es contratar a una agencia de relaciones públicas, porque cuesta lo mismo pagar a un experto de relaciones públicas que te resuelva 100 temas, que a 100 expertos bajo un mismo parámetro que te resuelvan 100 temas. Por lo tanto, ¿qué hacen los candidatos a elecciones que se juegan mucho? Pues contratar a distintas agencias para que cada una de ellas, bajo un mismo parámetro y una misma dirección de marketing político lleven a cabo esa campaña. Pero es más fácil que 100 cosas a 100 agencias distintas te salgan 80, que no, 100 cosas a una sola agencia te salgan 80. Por lo tanto, vamos a ver en este caso cómo se hizo, esto es un ejemplo real, en la campaña de George Bush contra Mike Dukakis en el año 1988. ¿Cómo se hizo? Para persuadir rápido, a tiempo y en el momento oportuno, a las mujeres demócratas para que votaran al partido republicano. Bien, la biografía de los candidatos la tienen aquí en la pantalla, la del candidato a presidente de los Estados Unidos, que fue luego presidente Bush. Tienen ahí en la propia pantalla la biografía. Resaltamos unas citas de su campaña, entre otras, él dijo en su campaña, no creo que los ateos deban ser considerados ciudadanos, ni tampoco patriotas, esta es una nación bajo Dios. Esto es una frase que dijo en Illinois el 27 de agosto del año 87. Otra de las frases que dijo en la campaña fue, en las cosas cruciales hay que tener unidad, en las cosas importantes hay que tener diversidad. Lo dijo en Boston en noviembre del año 1988. Y otra frase fue, el estilo de vida estadounidense no está abierto a negociaciones. En la cumbre de la tierra, en Río de Janeiro de 1992. Bueno, su oponente era el candidato a presidente de los Estados Unidos, Michael Dukakis, era el gobernador de Massachusetts. Y aquí tienen en la pantalla también su biografía. Una de sus citas fue, tengo la energía para correr esta maratón, la fuerza para dirigir esta nación, la experiencia para gestionar nuestro gobierno y los valores para liderar a nuestro pueblo. Soy uno de vosotros. Esta fue una frase que repitió en toda su campaña en el año 88. Mi relación con Josh Bush, asesor de varios presidentes de Estados Unidos, se remota pues a un año antes de esta campaña. Aquí pueden ver en la pantalla pues algunas de las fotografías pues de hace 20 años. Eduard Bernays fue asesor de varios presidentes de Estados Unidos, fue asesor de la princesa Grace de Mónaco, de Sigmund Freud, quien fue pues su tío y él popularizó todos los trabajos de su tío, del tenor Enrico Caruso y de varios presidentes de Estados Unidos. Su madre incluso fue Ana Freud, hermana de Sigmund Freud. Bien y volviendo a la realidad de la campaña, el análisis de la situación era el siguiente. El partido republicano había detectado que necesitaba rápidamente un aumento de votos de un sector determinado que eran las mujeres hispanas. Estaban a dos semanas de las elecciones y que un público objetivo en general eran las mujeres. Pues es el colectivo en aquella época que más votaba. Hoy en día el colectivo que más votan siguen siendo las mujeres. En Estados Unidos votan aproximadamente 30 millones más de mujeres que de hombres. Por tanto, si tenemos en cuenta que con el voto de las mujeres hace de cantar la balanza y con el colectivo hispano y personas de color también, pues es como en España quien gana el soporte de Cataluña y de Andalucía prácticamente gana las elecciones, pues en Estados Unidos quien consigue el soporte de las mujeres y del público hispano y el público de color, pues prácticamente tiene muy claras las elecciones. Bien, a través de un estudio de marketing previo se definió que la estrategia de persuasión se debía centrar en tratar de persuadir a las mujeres en general y a las demócratas hispanas en particular que arrastraran votos, pues ellas serán las líderes. Si nosotros conseguimos persuadir a un líder, el líder era el trabajo por nosotros. Si nosotros conseguimos que Julio Iglesias se ponga un reloj determinado porque le gusta, los seguidores de Julio Iglesias indudablemente compararán ese reloj. Si el líder es la familia hispana, nosotros sabemos que es la mujer, en un matrimonio es la mujer, si nosotros persuadimos a la mujer, la mujer nos arrastra el voto del marido y nos arrastra el voto de los hijos en manera de votar. Por lo tanto, nuestro público objetivo era persuadir al líder. ¿Quién era el líder? La mujer. Por lo tanto, la mujer podía hacer que nos arrastraran el voto. ¿Cuál era la situación? El encargo era bien claro. Persuadir a las mujeres en general y a las demócratas hispanas en particular que nos arrastraran votos, pues eran las líderes y que nos votaran, pues en Estados Unidos votan más mujeres que hombres. Este era uno de los encargos. Por lo tanto, la situación, a pocos días de la votación definitiva, se centraba en persuadir lo antes posible del cambio de intención de voto a las mujeres demócratas hacia la candidatura del George Bush republicano. El logro, por tanto, era conseguir romper esquemas preestablecidos sin que lo dijéramos directamente nosotros, pero que las mujeres acabarán votando al partido de Bush. Si se da una orden y dices, mujer de izquierdas, vota a las derechas, dirán, ¿por qué? No aceptarán la orden. Relaciones públicas no es como publicidad, que te dicen, vota, come, compra, consume, y tú lo harás si te sientes influenciado o no. Relaciones públicas es persuasión, nada tiene que ver con publicidad. Hacen que acabes votando, creyendo o consumiendo porque ha salido de tu psique, pero lo que tú no sabes es que esa psique ha sido influenciada por alguien, con lo cual tú te identificas, obviamente, si no hubieras sido persuadido, ¿no? Por lo tanto, esto es la estrategia de la persuasión. Por tanto, el logro era conseguir romper esquemas preestablecidos sin que lo dijéramos nosotros directamente a las mujeres, sino que saliera de su propia psique y cambiaran esa intención a la hora de votar, pues con la publicidad no se hubiera conseguido nada, ya que esta nos daba una orden. ¿Cómo se hizo? Se hizo una sola acción. Tras analizar todas las alternativas, se optó por una estrategia de producir un impacto en la mente de la mujer hispana y que cambiara la intención de voto. En un programa de televisión de máxima audiencia, se realizó una doble entrevista a las mujeres de los candidatos a presidente de los Estados Unidos. Una era la señora Bush y otra era la señora Dukakis. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos no solo se vota al presidente, sino que también se vota a la mujer, a la presidenta. Las preguntas fueron más o menos normales hasta que en el plató se hizo la siguiente pregunta a las dos mujeres. Si usted fuera la mujer del presidente de los Estados Unidos, ¿en qué tipo de tienda de ropa usted se vestiría y qué marcas utilizaría? ¿Cuál fue la sorpresa? Que la mujer de Dukakis era más joven, podríamos decir, tal vez más atractiva para la televisión. Dijo, si yo fuera la mujer del presidente de los Estados Unidos, me vestiría, y cito muy inteligentemente, a varios modistos de Estados Unidos y marcas y modistos de países aliados de Estados Unidos. Muy bien, hasta ahí todo correcto, las mujeres se identificaron perfectamente con la respuesta y cuando Barbara Bush le hacen la misma pregunta, ella contesta lo siguiente. Si yo fuera la mujer del presidente de los Estados Unidos, tendría cosas más importantes que hacer que pensar en el modelito de ropa que yo me voy a poner. Yo trabajaría por dar derechos a los hispanos que hacen grandes Estados Unidos y además los protegería en caso de accidente con una seguridad social mucho más fuerte, más potente. Recordemos que en Estados Unidos, en aquellos años, no había seguridad social y la mujer Barbara Bush empezó a decir, bueno, y claro, en aquella época los hispanos trabajaban en sectores de riesgo como los bomberos, la policía, trabajos que a lo mejor los americanos son trabajos de más riesgo y estos trabajos que van copando el mercado hispano y la inmigración son trabajos tal vez pues mucho más duros. Ella qué hizo? Garantizar a ese público hispano, cientos de miles de trabajadores hispanos con derecho a voto, darles la tranquilidad, darles la seguridad de que si les pasaba algo iba a dar una seguridad social a las viudas, a las familias, a los niños que acabaran los estudios. Por lo tanto, esas mujeres habían sido persuadidas. Ellas mismas por la cuenta que les trae por no quedar desamparadas, iban a preocuparse de que sus hijos y sus maridos votaran obviamente a George Bush. El resultado fue muy bueno, aumentó el voto de las mujeres hispanas que antes votaban al partido demócrata y por primera vez la mujer hispana que votaba a las izquierdas o al centro izquierda pasa a votar al centro derecha. En consecuencia, también aumentó el voto de sus familias, porque las mujeres al ser líderes en los matrimonios hispanos hicieron el trabajo por nosotros, arrastraron el voto. Por tanto, si influencias al líder, este te arrastrará a la masa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!